Hey, hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Se me escucha bien? ¿Todo correcto? A ver, un momento. ¿Correcto? A ver, un momento. ¿Correcto? Perfecto. Nada más como dato, ya se ve bien Twitch. No sé por qué los días pasados que streameé se veía mal, no me cargaba el buffer. Ahora sí, puedo estar escuchando perfectamente lo que ocurra en cualquier momento del stream. No pido mucho, la verdad. Solo que pueda ver mis propios streams. En realidad no era con mis streams, era con todos. Hubo unos 4 o 5 días, no sé, que no podía ver streams a 1080 porque se me trababa, no cargaba buffer. Pero bueno, vamos a empezar. Nos quedamos en la última vez. Ya fue hace días que streameé no había podido estar jugando. Perdón, no había podido estar jugando. Pero, bueno, jugando sí, streameando no. Pero, pues fuera de cámara. Avancé un poquito en los rotos libros que tenía. Como lo prometido es deuda. Bueno, lo prometido es deuda, sí. Entrené a Daysev, lo metí al equipo de Elite. Ya fui promovido, ya tiene las estadísticas que necesitamos. Estuvimos bastantes días entrenándolo. Creé esta sala para descansar, con dormitorios. No decoraba mucho, la verdad. Simplemente puse así un poco a lo loco. Separa espacios de aquí para que se vengan a relajar cuando no tengan nada que hacer. Y camas, en caso de que haya peleas, pues pueden descansar y que se les recupere la vida. Bueno, novedades, aparte de eso, agregué aquí un sistema nuevo. Bueno, esto ya lo había hecho el stream pasado, si no me equivoco, el directo pasado. Pero agregué estos tres más. Agregué más taladros. Para que siempre haya hierro, porque se me estaba acabando aquí en estos contenedores. Se estaban vaciando. Y agregué más, porque también las placas de hierro se estaban vaciando. Aquí ya están llenas las placas. Se estaban vaciando por estas cosas. Y esto también. Entonces, ya aquí cambió un poco. Quité a Shrike de la forja de armas, porque estábamos haciendo demasiadas armas. De momento. La puse a entrenar. Y solo dejé a Eko despedida haciendo armas. Ahorita también tenemos espadas ya a nivel filo tipo 1. Ya investigué las espadas filo tipo 1. Y subí de nivel las forjas de armas a forjas 3. También tenemos la refinería de aceros. Es que no me acuerdo si esto lo hicimos en directo o no. Porque tenemos la refinería de aceros ya también. Tenemos 2. Y esto lo tenemos en 4. Y ya poco más. También investigué esto. El taladro de... ¿Cómo se llama esta madre? Cobre. Cobre. Sí, aquí dice, ¿no? Y pues ya. Puse a... A Hans. Hacer dispositivos electrónicos. Componentes electrónicos. Y ya llenamos estas cajitas. Son los únicos que voy a necesitar de momento. Y pues obviamente con todos estos armatotes que estoy armando, pues puse un montón de ventiladores aquí. Para que estuvieran suficiente energía. Todo. De hecho ya me estoy quedando corto. Tendré que poner más. Voy a poner más en un momento. Porque en la noche esto se va a acabar. Afortunadamente tengo un generador ahí. Por si se va la electricidad. Pero... De preferencia pues no va. Le vamos a poner generadores. Bueno. Aerogeneradores pequeños. Así, ¿verdad? Y luego ponemos también acá. Sí. Supongo. Creo que son suficientes. Vamos a dejarlos ahí. Aquí tengo una pila de aerogeneradores. A ver qué pasa. De momento tengo esos. Y si llega a acabarse la energía. Pues tengo esto de emergencia. Tengo los generadores pequeños. Que tendré que mejorar. Tendré que investigar. Por cierto. Con todo lo que investigué. Ya me acabé los libros de ciencia. Solo me quedan tres. Me quedan núcleos. Me quedan investigación de generaría. Necesitamos ir por libros. Y es lo que vamos a hacer en este directo. Vamos a ir por libros. No recuerdo. A dónde tenemos que ir. Pero. A ver. Tenemos todas las armas buenas. Tengo filo tipo 1. Filo tipo 1. Meitú. Y tenemos Meitú. ¿Sabes qué? Necesitamos cruz platinada. Se me había olvidado que no tenemos cruz platinada. Y no lo estamos haciendo. Vamos a encargarle a ellos que hagan. Vamos a quitar ahorita el solo extranjero. Y que hagan cruz platinada. Platina. No platinada. Cruz platina. Que tengan como prioridad ahorita cruz platina. Cruz platina. La ponemos ahorita en prioridad. Y vamos a rezar a Shrek aquí. Para que haga cruz platina. Vamos a quitar todo lo que hay aquí. Y ahora está en este momento. Vamos a hacer cruz platina. Shrek. ¿Dónde está? Estación de golpeteo. Y vamos a ponerla a tu puesto de armas otra vez. De momento. Va a ser temporal. Ahorita va a volver a entrenar. Entonces bueno. Ya tenemos a Deiseb. Ya lo tenemos aquí mamadísimo. Y pues nada. Ahorita que tengamos las armas. Vamos a llevarlas a... Ah, pues nos vamos a llevar a algún laboratorio. Para poder matar. Los robots. Estoy verificando que tengamos las mochilas limpias. Porque en caso de que necesitemos... Este bato. Tiene todo limpio. Vamos a darle a decir una mochila grande también. Porque va a andar como... Bueno, no mentiras. No. Él no va a cargar tanto ahorita. Listo. Lo que vamos a hacer es crear un depósito. Ey, Deiseb. ¿Qué rollo? Ya viste que ya tengo aquí a tu compilla. Ya lo tengo mamadísimo. Ya lo tengo listo para llevármelo ahorita. En el equipo elite. Tal. Como ha estado estos días. Que ha estado ausente. Voy a crear por aquí un depósito. Temporal. Para guardar las armas que vamos a dejar. ¿Por qué no vamos a dejar las armas que no ocupamos contra robots? ¿Dónde las dejamos? Yo creo que voy a dejar aquí una... Un depósito. Un depósito de... Un arca de metal aquí. Ahí, ¿no? Vamos a dejar ahí. Y vamos a dejar todas nuestras armas. Por ejemplo, la Nodachi. No sé si me la va a llevar nomás en Takeshi. Tal vez la Nodachi sí la dejo. Porque... Bueno, no mentiras, no. A ver, Ruka. ¿Tienes el sol poniente? ¿Va a dejar el sol poniente? Tú también. Tú también. También va a dejar, creo que... Creo que solo vamos a llevarnos. Estaba ocupado con los estudios. Sí, ahorita están en exámenes, ¿no? Yo también. Gusto, vas a pasar semana de exámenes. Pero ya las terminé yo. Aquí está tu... Tu compilla. Ya trae, de hecho... La Meitu. Porque cuando... Cuando regresamos no podía cargarla. Tuve que guardarla en la mochila de nuevo. Porque andaba bien lento. Pero ahí te anda el 100. Ya anda 100 con la Meitu. La hechuela de la luna. Pues nada. Ahorita vamos a ir a buscar libros de ciencia. Porque ya me los acabé. Vamos haciendo cutes platinas para pelear contra robots. Creo que es la mejor contra robots. Si no me equivoco. Vamos a prender una vez el generador este de aquí. Porque se está acabando la energía. Gusto, estamos aquí en el límite de energía. Vamos a encenderlo. Ah, no mentiras, no. Ya completaron un agregionador. Ya con ese el arma. Mira todo. 61. Sí, sí me la pasé. Me la pasé entrenando con... Con el hype ese. Sí está bien OP. De hecho, casi todo el equipo de... De list está más o menos por esas estadísticas. Si te das cuenta. Algunos llegan al 70 y eso. Pero en general estamos ahí por 65, 70. Sí, porque ya llegamos a este nivel. Ya es muy difícil subir de nivel. Estamos bien poderosos ya. Subimos muy lento. De hecho, si no me equivoco... No, así ya lo hice fuera de stream. Matamos un montón de... De príncipes neblinos. Pero muchísimos. Conseguimos casi como 20... 20 cabezas. De príncipes neblinos. Y ahí subimos bastantes niveles también. Casi llegamos a 70 con... Con... Takechi. Voy a adelantar un poquito el tema para que terminen las cosas latinas y podernos ir por los... Los libros. Voy a darme una... Cada cabeza cuesta 6 mil. Sí, cada cabeza cuesta 6 mil. Saca bastante dinero cazando príncipes neblinos. Y se acumula. No sé si es por mi nivel o porque vamos con muchas personas. Pero aparecen un montón. O sea... Fuimos a nuestras vueltas que estamos dando para comprar y vender cosas. Nos tapamos unos por aquí. Había como mil... No alcancé a distinguirlos a todos. Pero había como mil príncipes neblinos en ese lugar. Somos 9. Ocupamos 9 cruces platinadas. Entonces pueden llevar 3 cada uno. Oron, Oron, Ors y Kotechi va a llevar 3 cada una. Y ya cuando lleguemos a un laboratorio se las ponemos a ellos. Bien, tenemos suficiente energía de momento. Ya llegó la noche. Obviamente iba a subir el consumo de energía. A ver... Spade. ¿Por qué? ¿Por qué no la pones? Supongo que es porque ya no cabía. Bueno, sí cabía, pero no. Aquí tenemos una cruz platina hecha. SMK2... SMK3, perdón. ¿Qué cosas van a llevar? Van a llevar espadas porque... Porque estas espadas que estoy haciendo son las... Buenas contra robots. Entonces me quiere llevar esas espadas. Pero no me las quiero llevar todo el camino. Porque solo son buenas contra robots. Pero no contra humanos ni contra animales. Entonces la voy a llevar como armas secundarias. Solo para cuando entremos a los laboratorios. A matar arañas. Igual, quien sabe, no las ocupamos. Porque simplemente estamos bien OP. Y con cualquier arma... Gekko tiene una... Una... En la espalda. En... A ver... Sí, tiene una espalda de hecho. Justo tiene una espalda. Hay que guardarla. Aquí está. Y Shrike también tiene una espalda. Firo tipo 1. Por cierto, es aquí el... Los dormitorios para cuando nos volvemos con alguien. Puedo descansar tranquilamente. Por cierto... Tu cuenta de... Bueno, no sé si es tu cuenta. Pero la cuenta de... De Alce Jeff. ¿Es tuya también? Que me empezaste a seguir el día de ayer. ¿O es otra persona? Que se llama muy parecida a ti. Sí, eres tú, ¿verdad? Es una para el celular y otra para la compu. Está curiosa. Ok. Pues vamos llevando las armas de una vez. Por ejemplo, Oroon ya puede llevarse estas tres. Ya, con esa arma. A ver si puede correr bien. Ok. Sí, corre medio lentillo, ¿eh? Vamos a ver una mochila. Por cierto, le vamos a dar una mochila a Deyssef. Para que él también pueda cargar. Y caballo, ¿lo vas a meter a la elite o lo vas a dejar en la base? De momento lo voy a dejar en la base porque no está tan... Tan OP de momento. Le falta finta. No lo entra nada en finta. Igual, el finta creo que solo sirve para... Para el campo. En general no es tan... Tan eficiente en... Con armas. Pero pues... No sé. De momento lo dejo aquí. No vaya a ser. Vamos a ver cómo está el caballo. Está cura, ¿no? Está flaquito. Está flaquito el compa. Aunque lo tengo bien fuerte en... En... En fuerza. Está bien. Está bien. Es cuálido el vato. Que por cierto... Las katanas que traemos son malas contra robots. 40% peores contra robots. Entonces definitivamente katanas no vamos a llevar. Creo que había visto que por ahí la... Naginata creo que era. Esa sí es más o menos buena contra robots. Ah, porque te ha hecho de checks. Pues quién sabe en un futuro. Es que los checks aguantan un montón. Aguantan muchos golpes. Y... Posiblemente en un futuro lo añada al equipo. Oye, no me había dado cuenta que estos güeyes no están haciendo cruces platinas. Están haciendo otras cosas. Ven a matar. Que por cierto, el sol poniente sí está fuerte. No sé si lo voy a usar en muchos de mi equipo. Pero... Alguno lo va a llevar. Porque está bien poderoso el sol poniente. Está bien OP. Yo creo que solo me voy a llevar 6 con Con cruz platina, ¿no? Para no perder tanto tiempo O espero tener los 9 con ¿Qué dices? Me espero tener los 9 con la cruz platina Según es la mejor arma de juego En cuanto a daño Perdón, el sol poniente Pero el pedo es que Es muy pesada Tiene penalización en interiores Está bien, la verdad Está bastante bien Porque tiene mucho daño contendente Y daño por cortes Probablemente sí sea la mejor Pero es muy pesada No es tan rápida Vamos a ver si le dan un poquillo más rápido a estos vatos Por favor, a ver Vente Perdón Perdón Porque se están quedando sin barras de hacer Es que nada más agrego a uno más aquí Y esto me da necesidad de control Empiezan a utilizar un montón de barras de hacer No dan abasto las cuatro que tenemos aquí Bueno, están trabajando nada más tres Necesito que sean automáticas esas cosas El gato ya se puso a hacer armadura Ya se llenó su inventario Normalmente no se llenó Pero Oye, por cierto ¿Dónde están? Aquí está Hay un especialista Ok Entonces Kotechi creo que tiene una de alto grado Vamos a cambiarla por la especialista ¿Cómo vas con los recluses nuevos? Pues bien entrenando Por ejemplo Aquí ya la mayoría están al 100 Soto ya está al 100 Este dato ya tiene suficiente nivel Como para ponerse a hacer otras cosas Este dato vamos a quitar la Meitu por un ratito Y lo vamos a poner a hacer ¿Quién era? ¿Kotechi? Sí Vamos a quitarle un ratito el machete El machete lo vamos a quitar Y vamos a ponerle la cruz platina nada más Ahorita sale una cruz platina por aquí Ok De hecho ya hay dos aquí Ponerle la cruz platina Y horse Vienes por la otra cruz platina Vamos a ponerle Otra vez que hagan cruz platina Y cruz platina Pero los reclutos bien Van bien Chat sobre todo Va bien adelantado Soto no me había dado cuenta Que ya había terminado de entrenar Los demás Angus ya también ya terminó de entrenar Ya están bien fuertes los vatos Pues solo nos falta Que terminen una ronda más De cruz platina Y ya todos tienen sus propias cruz platina Para ir a matar Arañas Pues nada Esperamos un ratito nada más Para que terminen estos bueyes Y nos vamos Que por cierto no sé a dónde vamos a ir No sé a qué laboratorios Tengamos por aquí más o menos cerca Tengo que checar ¿Cuáles dices tú? Que conozcas Es que no me acuerdo muy bien Dónde están todos los laboratorios Ya fuimos a los de arriba Angelandia creo que se llama ¿No? Así ya fuimos Como dije el otro día Los tres enjambres Parecen trellizos Técnicamente salen del mismo lugar Así que Sí son trellizos todos Bueno No nacen al mismo tiempo Pero Están entre nos todos aquí Es que todos están iguales Estos bueyes El Kipa El Sin y el Soto ¿A dónde iremos? Todos salen de la misma reina ¿No? Entonces ahí son como Medio hermanos El trío imparable Oye Creo que El otro día Que estábamos yendo Para Para la costa De la isla de Leviatanes Nos faltó explorar Algunos Algunos laboratorios Podemos ir para allá Yo creo Tenemos También Alguna librería Por allá Por el territorio De los De los enjambres Creo que vamos a ir A la isla de Leviatanes Porque nos faltan Algunas cosas ahí ¿Quién sabe? Y me hago Mi propio Mi propio equipo Para los Hypes Los Hypes Me gustaría tenerlos Como ingenieros Y como Los bueyes Que se encargan De la torreta Pero tengo que Entrenarlos Para torreta Aquí arriba puse Torretas para entrenar O sea que Nada más es cuestión De tiempo Que estén desocupados Para podermelos llevar Para entrenar Torretas Humanos Estos bueyes Con las cruces Platinas Simón El líder Tiene que ser VIP Definitivamente Y el sub-líder El vice-líder Sería Green Seguramente También De hecho ¿Sabes qué? Voy a hacer el escuadrón Una vez ¿Cómo le llamamos Al escuadrón ese? Vamos a llamarlos Así ¿O no? Camin Hive El líder Va a ser Green El vice-líder Va a ser Green Perdón VIP y Green Los elegidos De VIP Los elegidos De VIP Es verdad Los elegidos De VIP Soto ya está Entrenado ¿Cómo va? Sí Así le falta Tantillo Keeper ¿Cómo va? Ya casi Ya casi Vamos a meterlo Aquí Están los elegidos De VIP Son los únicos Que hay aquí Todavía ¿No? Sí Listo Los elegidos De VIP Ahí están Va a ser El escuadrón especial De VIP Tengo que hacer Por cierto No había mencionado Pero Estoy poniendo aquí A sling Ya no está haciendo armaduras Ahora está haciendo Cotas de malla Entonces tengo que hacer Cotas de malla Para enjambres En cuanto pueda Ya tengo la receta Nada más sería cuestión De aquí está Cotas de malla Negresía De enjambre Pronto las elegidas De VIP Tendrán más miembros En cuanto tenga Suficientes cotas de malla Voy a ponerme a hacer Cotas de enjambre Es que el pedo Es que las cotas de malla Son bien tardadas Tardan mucho en hacerse Si no lo dudes Vamos a tener más miembros Definitivamente De hecho A partir de ahora Los siguientes miembros Que se unan Al escuadrón Aquí Que sean hives Van a ir directo Aquí a los elegidos De VIP Aunque sean Soldados La única excepción Va a ser de ISEP Que va a pertenecer Al grupo elite Todos los demás Van para Para los elegidos De VIP Tengo armas ennastadas Aquí están Tengo nada más La arma ennastada Módulo de MK1 No he hecho Las versiones nuevas Tengo que vender estas Y hacer versiones nuevas De tipo filo 1 Buen día Que rollo Omega Como estas Que andas haciendo Ya mejor con el portugués Yo sigo sin entenderlo Muy bien Pues que ando haciendo Pues nada Estamos preparando armas Para irnos a Para irnos a Partirnos la madre Contra arañas Robots Ya casi Están las armas Listas Solo falta La última tanda Algo voy mejorando Que bueno Está bastante bien Aprender Portugués Está listo Terminamos Tú ya no tienes Que hacer Vamos a quitarle De aquí Que ya no Van cruz platinas Tú ya no sabes Cruz platina Y tú Bueno Es todo raro A la manzana Le dices Maca ¿Cómo se produce Esa letra Esa C como con Con un palito bajo Es Maca ¿No? Shrek Tú ya Deja de hacer Esto Vete a entrenar Listo Kotechi Vente por un arma No Tú dejas tu arma Aquí Speed Deja el arma Aquí Gekko no solo está Deja tu arma aquí Está A esta madre No le cabe a este Ok Vamos a tener que Llevarla con Con Deyssev Yo creo Deyssev se va a llevar Dos Y Hors se va a llevar Otras Aunque Se dice Masa Pero se escribe así Aunque lo que sí me cuesta Son los El Ella La Etc Porque son con vocales Y me confundo Como A que te refieres Como que son con vocales O sea Es una sola letra No te refieres A una vocal Ya te Ya te Ya te Dos Listo Todos los últimos Llevan armas De repuesto O sea Que por El Ella Creo que es A El sería O Ok Ok Si está raro Pero supongo Que tiene sentido Tenemos Tres Tres Cinco Seis Siete Ocho Y Cotechía Lleva nueve Listo Nos vamos Nos vamos de aquí Quienes Quienes corren lento En este momento Y otra cosa Que me mata Son los acentos De aventura Exactamente A ver En español También los acentos Están medio Confusos Si no te sabes Bien todas las palabras A veces Yo he visto A mucha gente Que se le daba Los acentos Está de aventura Nos vamos Pues yo creo Que nos vamos a ir Vamos a pasar Por esta zona Que creo que por aquí Hay laboratorios Y nos hemos pasado Por aquí Y después Nos vamos para La isla de Libertanes Por esta zona Que nos hemos explorado Creo que por aquí Hay varios laboratorios Por acá Vamos a cerrar esto Y nos vamos Está El equipo Está bastante Más grande Ya Bueno ¿Por qué Chucha La se lleva Un palo? A ver Nosotros tenemos Una N Con un palito Acostado Entonces Tampoco nos podemos Quejar mucho ¿Verdad? Laboratorios antiguos Vamos para acá Y no sé si te acuerdas No sé si tengas Suficiente edad Pero hubo un momento Que en la primaria Te enseñaban Que la doble L Era una palabra Y la S Y H Era otra palabra Digo No palabra Era una letra Le decía H La H Era una letra Y la doble L Era una letra La Y Le decían Afortunadamente Eso lo cambiaron Recientemente Aunque creo que El portugués Tiene cosas italianas ¿Tú crees? ¿Qué dices Que tiene cosas italianas? La pobre Betty Bueno Está aquí valiendo Roña Creo que tendremos Que mandarla A volar No ha hecho nada No nos ha sido Utilidad En todo este rato Pues dejamos aquí Esto que funcione Creo que más o menos La cadena de producción Está bien El pedo es que Se va a llenar Y ya no va a poder Producir más Bueno aquí puede llenar De cota de mallas Entonces va a ser lento Entonces nada No hay peda Creo que sí Sí se arma Esto se va a rellenar Poco a poco Esto no tiene No sé por qué No tiene esto Creo que Terra No tiene signo de esto Quién sabe Ahorita vamos a ver O sea Pero me refiero Al portugués De Brasil No tienes algún Alguien full tanque Pues no Supongo que tengo que Hacerme Bueno Tengo que empezar a hacer Armaduras Para tanques En todo caso Alguno de los que traemos Aquí sería el tanque No sé si Quién tendrá más vida Bueno vida Resistencia Fumin tiene mucha resistencia Fumin y Y Ruka Posiblemente Podrán ser los tanques Armámelos con No sé Con la armadura Esta de cangrejo Creo que es No Samurai La armadura es un murai Y Esos serían full tanque Pero de momento No tengo ningún tanque Todos aguantan Más o menos lo mismo Igual aguantan bastante No creas que Por ejemplo Casi todos los traigo Con cota de malla Cota de malla Cota de malla Está oxidada Esto pero lo traigo Con playas normales Porque no había más Cotechi se trae Una cota de malla Inagresida Pero yo No estoy Deciso entre La de cangrejo Y la de samurái Creo que la de samurái Es mejor ¿No? Creo que la de cangrejo Es demasiado pesada Si no me equivoco Creo que la de cangrejo La de samurái Es suficientemente buena Y creo que no pesa tanto No sé si Me estoy equivocando Probablemente sí Pero yo creo que Con la de samurái Aguantas bastante Si yo con esta Que traigo Es la La de Chaquete de chapas Negras Aguanto bastante Y no es la más No es la más pesada De todas De cuero Esta armadura ¿Por qué se quedó tan atrás? Le viene siguiendo Un robot Oye Ruka se quedó Muy atrás Se debe haber Quedado bullada Por algún lado Ah no Solo tomó Otra ruta Nada Eso O sea La de cangrejo Cubre más Pero le quita más Al ataque Y tal Pero creo que La de samurái No baja tanto Pero no cubre Estómago O pues ahí Te cubres con Si no cubres Estómago Te cubres con Una cota de malla No me acuerdo Si la de samurái No cubre Estómago De hecho Podríamos checar Acá Bueno aquí no Acá No sé si tengo La armadura esta Es la de samurái ¿No? No la tengo No la tengo Lástima Tengo que comprar Más Más planos Creo que Se los consigo En las ciudades unidas Pero sí Creo que lo que dices Tú es verdad Creo que no cubre El estómago Pero por ejemplo Ya con una Una cota de malla Esto te cubre El estómago Bastante ¿No? 100% El estómago Una cota de malla Y esta cota de malla La que tú puedes craftear Esta se puede Te cubre todo Todo el brazo Estómago Pecho Y es casi igual Que la otra Y se me hace Que se ve mejor Mira Vamos ¿Dónde está Cota de chiquista? Esta es Esa cosa Se ve mamona Sí se ve mamonsísima Se ve como Las trajes que traen Abajo Los espartanos de Halo Y esta cota de malla Normalita Que creo que nada más Se puede conseguir Comprándola No estoy seguro No está mal Pero me No me gusta tanto ¿Cómo vas con los reclutas Únicos? Déjame ver Ya no seguí reclutando Me quedé entrenando Haciendo gestiones Aquí en la base Pero por ejemplo De De Verdeneses Me falta Red O no sé si se llamará Roja en inglés En inglés En español Perdón Ridley De Hives Me faltan Los dos príncipes De Hives Jamdu Y Silver Shade Y De los drones De los obreros De Chamusclan A veces me falta Bu Me falta Lumen Me falta Lukin Y ya De Chex Me falta El Headshot Y posiblemente Zeto Que no No soy aliado Todavía Del Reino Chex Y Chinkly Algo así se llama ¿No? Y ya Posiblemente El El Obrero Este El Hype Del Del Sur Son los que me faltan Son los más difíciles de conseguir Por ejemplo Si no me equivoco Creo Que El Chex Que me falta Chinkly Creo que se llama No me acuerdo Está en En el baúl de tengo Entonces Está Más complicado De conseguir a la madre Estos datos están Se están yendo Cada quien Por su rumbo Estos datos Se fueron Cada quien Por su rumbo Pero machín No mames Estos son los chillones ¿No? Así Con estos puedes hablar La ladrona de las ciudades unidas Ya tienes Ya tienes Ha quemado Si ya tengo ha quemado Está Aquí Está en la base Se va a tomar un descanso En este momento La ladrona de las ciudades unidas No Creo que es ¿Cómo se llama? Es Lumin No No es Lumin ¿Verdad? Es Buu Si no me equivoco Ya no la topamos La otra vez Rojo ¿En serio? ¿No era Buu? Creo que era Buu ¿No? Sí Creo que está En arañazo negro Bueno Me la encontré la otra vez Y no podía hablar con ella Y descubrí por ahí Investigando que Pues se tiene que Se tiene que tener Cierto un nivel de De robo Para poder Interactar con ella La verdad No sé cómo será Ese pedo Pero ya no la topamos Y la dejamos ahí Porque no podíamos hacer nada No tengo No tiene el suficiente nivel Para hablar con ella Estos güeyes De momento no son hostiles Con nosotros Solo hacen Hacen razonidos raros Si no me equivoco Puedes hablar con los jefes De estos güeyes Pero no sé quién será el jefe Porque todos van desnudos Aquí ya se reunieron Otra vez en el mismo camino No amigo Es rojo Ah pues fíjate Que no sé Es rojo No lo conozco Porque no hemos ido Tan profundo En las ciudades unidas Llegamos a Arañazo negro Creo Que se llama arañazo negro ¿No? ¿Dónde llegamos? Arañazo Aquí está Arañazo negro Llegamos Luego fuimos a la aldea De pescadora Y creo que aquí Encontramos a Boo Supongo que rojo Ha de estar por esta zona O sea las ciudades unidas Bien 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 por aquí No No lo hemos visto ¿Cuál es el lore De los bandidos chillones? Ni idea No me lo conozco El lore de ellos Ese si te fallo Me he visto el lore De los robots De los cheques De los hives De las naciones unidas Y las sagradas Pero los chillones no Ni de los Si por ahí Tampoco de los caníbales Supongo que los caníbales No han de tener muchos lores Simplemente son caníbales Y ya Aunque Está mamón ¿No? Que sean caníbales Y tengan como una sociedad Y toda una organización Y tienen Creo que tienen una capital Por aquí Aquí está la capital Está medio mamón La verdad Bueno es que fácil Podría hacer una vela Sobre el lore De Kenshin De hecho Espero yo Que con el Kenshin 2 Si le saquen Más provecho De la historia Supongo que por ahí Va el asunto Porque Porque Va a ser como Mil años antes Entonces supongo Que ahí le van a meter Lore Van a explicar más cosas De De cómo sucedió Todos los inicios De la civilización O bueno Después de De los eventos De Bueno no sé La verdad no sé Qué pasaba hace mil años Supongo que fue el pedo De los robots Y eso Cuando recién Recién empezó Todo ese pedo Pero sí Fácilmente Podrían hacer una novela Una serie o algo Los caníbales Tienen un poco de lore Pero no sé Sabe por qué Por qué comen Carne humana A ver En la vida real Pues tampoco sabemos Por qué los caníbales Comen carne humana Simplemente están locos Pero sí Andes de nuestro lore Igual que todos Por ejemplo Los robots estos Que portan La piel de humanos Justamente Pensarías que están locos Nada más Pero no Pues sí Tienen sus olores Oye por cierto Nunca había venido En esta zona Creo Esta zona es nueva Para mí Esos árboles Están gigantes Qué pedo No me No me ¿Por qué me había pasado Por esta zona Nunca? O no me acuerdo Por lo menos Pero no hay nada Yo pensé que había Algo por aquí No hay nada Lore de los basureros No sé Pues supongo que Todo va a tener lore En ese juego Y si no La comunidad se lo inventa El imperio de Katlong Es donde va a suceder Kenshin 2 Ok Cuando Katlong No estaba tan loco ¿No? O siempre estuvo loco Pero Pero ¿Esto qué es? Oh Ya vi O sea Cuando realmente Le importaba O cuando realmente Empezó la motivación De este wey De hacer las cosas bien ¿No? De que no le temían A los robots O algo así Era más o menos Puede estar interesante La verdad Aquí Ha de haber robots Supongo O no No va nada Es para Hacerse con una Con una base En ese lugar Sí Posiblemente Pero no hay tantos recursos Déjame ver No hay nada En este lugar No creo que sea buena idea Hacerse una base No hay nada 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 Ese Katlong Se volvió loco Porque No reinició su memoria Es verdad Es verdad Tiene como Mil años funcionando Algo así ¿No? Pero Siempre su objetivo Fue noble Sí me acuerdo que Su objetivo Era más o menos noble Pero es verdad Creo que los robots Tienen que reiniciar Su memoria Cada mil años Y este wey No la reinició Y se volvió loco Se corrompió el wey Oye Me extraña que en este lugar No haya nada Suele haber robots En estos lugares Si no me equivoco Afortunadamente Entrenar Ruka En el arte De abrir Cosas de estas Para no solamente Que sea que Takeshi No hay nada Vamos a ver Si hay más Para cosas Por acá No hay nada No hay nada Por acá ¿No? Tampoco Supongo que acá De estar Lo bueno Ah no mames Planos de De ingeniería Investigación de ingeniería Takeshi Como que muy alejado Estás aquí al lado No mames Listo Dice Creo que las cruces Platinas Sobraron un poco A ver No solo venimos A este lugar Che pero Creo que cuando Haya Que hacer un Kenshi Que ya esté En la continuidad Actual Se supone que ya Debería decir Los hechos Que son canon En plan La desaparición De una facción O algo Pues Si no me equivoco Cuando se anunció Bueno antes Que se anunciara Kenshin 2 Creo que se Se dio elegir A los fans ¿No? Si querían Un Kenshin 2 O un remake De Kenshin 1 En En Unreal En Jain Supongo que Podrían haberle Explandido ahí La historia En caso de que A la madre Un comando Obre de arte En caso de que Hubieran Hecho un remake De Kenshin 2 De Kenshin 1 Perdón El pedo Pues es que no No se hizo Solo para muelles Que no abre ¿Quieres? Ahorita vamos a ir A un laboratorio Y ahí si va a haber Arañas Entonces no No sobran tanto Aparte Aquí creo que Si suele haber robots En algunos lugares Por lo menos En el desierto En el desierto negro Si suele haber robots Y la última vez Que fui Creo que si me Me dieron buenos golpes Pero me extraña Que no haya Libros de investigación Solo había Ingeniería No hay Nada más Por aquí No No parece que no Pues vamos para acá Por acá hay un laboratorio Si no me equivoco Que no Visitamos la última vez Porque no teníamos Suficiente espacio No creo que se paren demasiado Pues vamos para acá Y de ahí vamos Un poco más para arriba Por esta zona Y seguramente Por aquí hay algo A huevo hay algo Pero probablemente Temos que cruzar Nadando Y que hueva Me repito lo que dijiste No escuché Gracias a mi internet No vendo Que O sea Mencionas tú que O sea que cuando haya Un Un Kenshin Que ya sé Como en la continuidad actual O sea que continúe El Kenshin 1 Pues deberían explicar Todo el pedo De los De la desaparición O sea el canon Como seguirle el canon Seguirle la historia Te mencionaba que Según yo No me acuerdo muy bien Creo que cuando Se anunció Que se iba a hacer O sea que se iba a dejar Ya el proyecto De Kenshin 1 Y si quería pasar A uno nuevo Creo que le dieron La opción a los fans De hacer O sea que si querían Kenshin 2 O que si querían Kenshin 1 Remake O sea ofrecieron Hacerlo Bueno ofrecieron La opción De hacerlo En real Si no me equivoco Podrían haberle Continuado la historia En un Kenshin 1 remake ¿Cómo hago Que la cabra come? Que coma La cabra Dices Scar No sé Nunca he tenido Una cabra Supongo que ¿A dónde van Estos güeyes? ¿Por qué se van a Nadar estos vatos? Mames Supongo que Nada más Le metes Comida a su mochila O le dejas Un comedero de animal En tu base No porque si no Sería un remaster No creo Porque hacer O sea Cambiar el motor De un videojuego Está bien cabrón Casi casi es Volver a hacer el juego De nuevo Supongo que si usarían Assets Que ya existen Y cosas así Pero hay cosas Es que no mames El motor que utiliza Kenshin Es no mames Es viejísimo De hecho ni siquiera Es un motor De juegos Ya fui al fin del mundo Si ya fui al fin del mundo Pero no me quedé mucho Solo compré cosas Y me fui Llegué de paso Justo cuando iba para Para la isla de Libatanes La última vez que fuimos A la isla de Libatanes Perdón Hicimos este recorrido Más o menos De que fuimos por aquí Nos dimos la vuelta por acá Encontramos la aldea De los Flotsam Y ya luego nos fuimos Para arriba Tengo mucho lag A ver Ah perdón Perdón Es que Perdón No sé por qué Twitch no me deja poner Las calidades Bueno sí sé por qué No estoy afiliado Pero antes sí me dejaba Poner las calidades Y ahora no Entonces Lo estás viendo A 1080 60 FPS Por eso se se traba Ah estos datos Me quieren pegar Vamos a pegarles Supongo que la solución Sería Bajarle la calidad Al stream Pero es que luego Esto lo resumo a YouTube Y va a verse todo feo también No sé Supongo que debería Bajar la calidad ¿Verdad? Para ahí Reclutar enjambres En el fin del mundo No vamos Estoy reclutando enjambres Pero sabes Yo creo que Van a tocar Con el futuro del canon Durante un buen tiempo Porque se le podrían Cargar Las banderas Apoteó Apoteóxicas Pues supongo que van a Tocar el canon Pero del pasado Supongo que van a Intentar dar la explicación A ciertas cosas Por ejemplo No sé si es Una de las grandes Incógnitas De Kenshin ¿Quién es Cruz? Bueno Cruz El que hace Las Maitus Aquí está Hechas por Cruz Elaboradas por Cruz ¿Quién es Cruz? Supongo que es un robot Pero sí Supongo que van a dar Como respuesta A todas las cosas Que no sabemos Listo Facilito Facilito Si se ve bien El stream ¿No? Si pueden verlo Bien todos No se traba O si se traba De vez en cuando A ver Déjame ver si tienen Las calidades activadas Capaz por ahí Tengo que activar algo Yo Calidad automática No Me da la opción Solamente de 1080 60 FPS Hay opciones avanzadas Estadísticas Tengo modo baja latencia Puedes desactivar La baja latencia Si te sirve Escar Creo que si desactivas La baja latencia Te da más tiempo En el buffer Y carga más Bueno no sé Supongo que Así funciona No sé Es que Es que está complicado La única solución Sería yo Yo tener que bajar La calidad del stream Y no me convence mucho No No me gustaría Tener que hacer Esa solución Si verdad Se traba De vez en cuando Por la calidad Ah mira Aquí viene A las dañas Bueno Aunque caminan Bien lento Dice Cruz Yo diría Que es un esqueleto Porque para Que sean Tan poderosos Tendría que Fabricarse Con conocimiento Muy avanzado A mí Se me había Trabado Pero no sé Si porque Será el stream O mi internet Creo que Fui yo O sea Si definitivamente Si depende De la calidad Del internet Que tengan ustedes Pero obviamente Pues estoy obligándolos O sea No lo estoy obligando Yo con una pistola Literalmente Pero yo estoy Streamando a 1080 60 FPS Y como no estoy afiliado Twitch no me da La opción Bueno no le da La opción a ustedes De poner las calidades Que ustedes quieran Entonces A fuerzas Están viéndolo A 1080 60 FPS Y si su internet Pues no da Para esa 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 ancha de banda Pues no lo va a cargar Si les va a estar Trabando cada rato El buffer Pues va a tener Que estar cargando Me incomodo Un poco eso Como una escopeta Algo así Estos mares Estos mares Estos mares Estos no funcionan Aquí Pero por ejemplo Estos árboles Acá En la zona Esta azul Rara Aquí En esta zona Estos árboles Están hechos de hierro Está medio raro Es el mismo modelo Pero más azules A ver Vamos a ver Si por aquí Vemos algo Aquí ya estamos En la isla De Levetanes No veo nada Vamos a ir Para la cima De esto A ver si encontramos Si yo también creo Que es un robot No sé Porque me da la impresión De que el nombre ese De Cruz Es un robot Bueno es que en inglés Es Cruz Entonces no sé Como que suena a robot Oye que pedo Con tantos robots En esta zona Porque están aquí Al aire libre Bueno man Dentro de media hora A una hora vuelo Porque hoy Hoy no fui al rugby Y tengo que hacer ejercicio Sale Buena suerte Mega Eh Puede ir yo solo Contra un Leviathan Eh Los duos Los Leviathan Están muy duros Eh Aguantan un montón No ocupas ir bien tanque Pero mucho 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 Bien tanque Oye Yo creo que una armadura De De Samurai Las armas Que por cierto Aquí A ver si me hacen Una Una movida En rara Bajé un mod Para hacer La partida Esta ¿Cómo se llama? Eh De torso Que es un huella Que apareces en el desierto Y que solamente apareces Con Con un torso No tienes extremidades No tienes brazos No tienes piernas Y estuve jugando Un rato ahí Llegué a la ciudad De ¿De qué era? Shift Creo que llegué Estuve robando cosas ahí Yo no sabía Pero como Cuando no tienes torso Pero cuando solo tienes Un torso Tu Tu habilidad de sigilo Sube un montón Porque como vas Arrastrando por ahí Por el piso Nadie te ve Entonces puedes robar Bien fácil al principio Entonces lo que Estuve usando Es robar cosas Por ejemplo Aquí está un Leviatán Tiene 3000 de vida En el pecho Tiene 7000 Sangre tiene 6000 Aguantan un montón Estos bueyes ¿Crees que Katlong Pueda matar A un Leviatán? Probablemente sí Creo que sí Podría matar A un Leviatán Katlong Pues así estás Full stat No importa Porque tampoco Son Son el fénix Lo que los vuelve Duro es la vida Sí No No pegan tanto Pero Pero pues aguantan Un montón Probablemente con una buena Armadura Y con Y con la Espada esta La del sol ¿Cómo se llama? El sol Sel poniente Esta madre Con esta lo tiras Bien fácil Porque tiene Tiene daño extra Contra Leviatanes Y pues obviamente El Katlong Trae una Una de esas Entonces sí Probablemente Katlong Sí podría matar A un Leviatán Eh No hay nada Acá arriba Qué decepción Como que no hay nada Ah no Y hay algo Hay algo Un puesto avanzado Eh Ah Son garros Y Cosas puntiagudas Oye Cuánto tiempo Nada más Para llegar A un laboratorio No Vamos a adelantar El tiempo Ok Por cierto Yo no sabía Pero si tú Atacas A un Leviatán Que anda solo O sea Por ejemplo Este güey Está solo aquí Eh Los demás Leviatanes No te atacan Solo te atacan Si atacas A uno de los Que están con ellos Está curioso eso ¿No? Y de vez en cuando Los Leviatanes Te pueden atacar Nada más Porque sí Sobre todo Los que están Solos Este lugar Tiene de todo Leviatanes Garros Cosas puntiagudas Y arañas Robóticas Sí, sí Esta zona Está súper llena De animales Si quieres conseguir Pieles y cosas así Te vienes acá Te pones a cazar Animales Y aquí te sacas Buenas pieles Y carne Y todo El pedo Es que Hay un montón De cosas puntiagudas No hay Libra de investigación Aquí Podemos para acá Ver qué hay Pensé que iba a ver El laboratorio Estaba casi seguro Que había laboratorios Nos quedamos aquí La otra vez Y no investigamos Todo el rollo Creo que por allá La otra vez Encontramos un laboratorio Y traía bastantes libros O no me acuerdo Si tenía bastantes Vamos a ir rápido Para no perder Tanto tiempo Por acá debe haber algo O sea No puede estar vacío Esta zona ya Literal Estuvimos Ah pues mira Aquí está el mapa Probablemente Aquí estuvimos la otra vez Todo esto Investigando en los arsenales Y había un montón De libros y cosas No mentiras Libros no había Pero había un montón De cosas O si había libros No me acuerdo No me acuerdo Si había libros Ah mira Ahí hay algo Puede estar avanzado Hay un montón De De cosas puntigosas Ahí Aquí podemos entrar No parece ¿Verdad? Parece que no Aquí se están agarrando Madras a los garros Y las puntas puntiagudas Creo que aquí No podemos entrar Allá tal vez Creo que no Creo que no No se puede entrar Aquí Sí creo que no hay nada Creo que no Vamos para allá Ah no mames Me están enseñando Las cosas puntiagudas Acá que tal Parece la amazona Tanto bicho Porque sí Aquí hay un montón Un montón de bichos Pero mira todos los garros que hay O sea es que Aquí hay una cantidad enorme De animales Se están agarrando Madrazos Y lo bueno es que aquí Te hacen el palo Es porque se pegan Entre ellos Y dejan un montón De cadáveres Nada más vienes a Acarroñar Y este güey Está a punto de morir Ese Está puntiaguda Vienes y te pones A acarroñar Todo lo que está muerto De aquí Sacas un montón De pieles Y todo el pedo Aquí hay casadores De tecnología Supongo Sí Ah mira Aquí hay una Una librería Vamos rápido Probablemente hay arañas En este lugar A no mames Está Está bien No 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 Quiero pegarle 10% de probabilidad Aquí Esto La verdad es la primera Vamos a entrar Sigilosamente Vamos a ver si hay arañas Libro estropeado No no hay arañas Entramos Tranquilamente O sea Que hay aquí Ok Libro investigación Viejo mapa del tesoro Documentos militares Y otro viejo mapa Mapa de ingenieros Vamos a ver acá arriba Ok Ya maté al líder Caníbal No No he matado al líder Caníbal Está en La capital Caníbal ¿No? En Dead Cat ¿Lo haríamos ahorita ¿O qué? No hay libros Aquí ¿Qué pedo? ¿Esta estafa? Está todo quemado Aquí Libros normales ¿Para qué Quiero libros normales Ya? Libro A ver ¿Qué es esto? Libro normal ¿No? Sí No quiero esto No importa Nada más Era esto No hay nada más Neta Vamos a ver ¿Qué es lo que nos salen En los mapas? Vamos a ver Este de aquí Aquí está Una ruina Acá sale otra ruina Ah Sí creo que ya me acuerdo Esa sí la ves que tenía En mi partida pasada Hay un montón de cosas Puntiagodas también aquí Y documentos militares Acá está Uno post Aquí está Pues todo lo que conseguimos No había nada más ¿Qué estafa? Oye porque Sigue apareciendo todo aquí No hay nada más ¿Qué estafa? Creo que aquí ya no hay nada más Esta zona Ya recorrimos todo Supongo que cada vez Puedo dar algo Pero la verdad es que No estoy dispuesto a ir para allá Creo que no había nada La última vez que fui Vamos a ir aquí Y aquí de ahí Nos vamos para otro lado Vamos para acá Si no encuentro mucho Le partimos su madre Sí De hecho Ahorita vamos para acá A esta zona Y de ahí nos vamos directo A Deadcat Creo que está aquí ¿No? El líder De los caníbales Fácilmente Le podemos partir su madre Yo creo Si está ahí Espero que Si está ahí Para poder ir Eviten a los cosas puntiagudas No quiero pegarme con ellos Ahorita Y debes caer al fin del mundo Para aclutar Ahorita no Te prometo que no fue todo así Pero ahorita no Ya tengo demasiada gente ahorita De la que hacerme cargo Necesito hacer micro gestión Ahorita en la base Para ver qué pedo Qué tarea le asignamos A cada quien Porque tengo demasiada gente Y muchos están nada más Sin hacer nada Ahorita que terminen de entrenar Por ejemplo Hay que haber un montón de gente Que no haga nada Entonces vamos Tenemos que hacer ahí No sé Más granjas o algo Porque Pues hay muchas Que alimentar Y no está bien gestionado El pedo Ahí con los vatos Pero si en el futuro Vamos a ir a reclutar Más ejambres ahí Carita triste Es que me saturo wey A ver Pate Aquí está pasando algo Se metió nada más Este wey Se metieron aquí Algunos Qué pedo ¿Por qué se metieron? Listo A ver Puede ser que sí Nos pasemos para allá Y a ver si nos convence a alguno Si nos convence a alguno Vamos y los reclutamos Enjambres azules Que por cierto El enjambre azul Bueno ¿Cómo se llama? Esto se ha detenido Creo que está allá Allá está ¿Ya viste? Allá hay una Un laboratorio El enjambre azul bueno ¿Cómo se llama? El del sur Esper Algo así ¿No? Creo que también está En el baúl Que tengo Podemos checar Ese lugar A ver qué pedo Tengo que matar A esta araña No me he dado cuenta Que nos estaba siguiendo A partir de aquí Vamos a cambiar de armas De una vez Antes de que se salga El control Es fair Simón Tengo que matar Tengo que matar Tengo que matar Tengo que matar Gracias. ¿A alguien le falta una espada? Sí, a Fumin. Listo, vamos a pegarnos con esta araña, porque nos va a seguir y nos va a dejar en paz. Estamos bogeados. Pues vamos a estar en el agua. Listo. Sí nos bajó bastante vida. Es que cuando estamos en el agua no podemos pegar. Dice, bueno, después de partir la madre, a liberar a Efe y a Luquín. Sí, puede ser que sí, ¿eh? Ya sé que fue que vamos lento, ¿eh? Porque creo que este güey no sabe nadar. El Hybe este no sabe nadar. Tiene habilidad 3 en el nado. No me acordaba que Dicep no sabía nadar. ¿Qué rollo, compá? ¿Cómo estamos con eso? Hay que aprender a nadar, güey. Ya, dos milas por hora. ¿Vad? Vamos a empezar. ¿Vad? 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 Hay que curarnos Listo, ¿no? Dejamos todos curados Vamos para allá Espero que aquí haya buen loot Porque probablemente sería difícil venir Si no tuvimos buen nivel No, 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 no le peguen No creo que le estén pegando Bueno, enjambres Vamos a liberar al enjambre A la madre, cuánto rollo hay aquí Caso madre, las tumbamos en madriza Reiniciando a quien se reinicia más rápido Vamos a tumbarles todo lo que tienen dentro Para que no se reinicien No mames, les hicimos cagada Nada más tienes que venir Y hacerles esto y ya se murieron No, 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 no No, no, no Cazumade wey, la tumbamos en madrisa wey, estamos bien como pez ahora Está Por lo general aquí abajo casi nunca hay nada Pero vamos a verificar, no voy a hacerle las de malas Aquí no hay nada, no hay nada, arriba, a ver que tal Hay tres arañas arriba Como vamos de vida, estamos bien Aún así siguen quitando bastante, por cierto Ya no tenemos tanta vida, digo no tenemos mucha hambre ¿Quién tenía las raciones de comida? Creo que las tenía Kang Vamos a pasarla a Fumin, vamos a pasarle a Ruka, a Kang, vamos a pasarle una a Takeshi Aoron Bors Teshi Zeb Está muy lejos Los demás están bien debida de comida Estaban abiertos los weyes No me había fijado en eso No me había fijado en eso Listo Facilito Están todos muertos Sí, bueno Ahora sí vamos a checar qué pedo que hay aquí Enganajes Espero que haya cosas buenas Porque sí estaba bien difícil llegar aquí En caso de que no tengamos buen nivel Aquí hay libros, ya empezamos bien Nada Libros Más libros Más libros Ver qué hay aquí No, vamos a traer a Ruka porque Ruka tiene también para desbloquear No, vamos a traer a Ruka porque Ruka tiene también para desbloquear No hay nada aquí ¿Qué pasa que hay aquí? Aquí tenemos núcleos Ingenierías Sigue desbloqueando aquí Ruka Desbloquea esto No hay nada aquí Núcleo, nos llevaremos estos Las unidades de CPU para vender Si verdad, que se las traiga Ruka A la madre si hay buenas cosas aquí Tenemos 13 libros Libros y ni idea de CPU Libros y ni idea de CPU A la madre, 9 libros de ciencia Unidad de CPU Y bueno, esto lo va a recoger Ruka Esto de aquí se le lleva Ruka Esto creo que se lo va a llevar Kang Porque él tiene para curar Se lo va a llevar aquí Dios santo, que loot Si, no mames, que pedo Esto lo demás lo voy a dejar aquí Porque creo que no me importa mucho ¿Qué más? Creo que me voy a llevar Los suministros médicos con alguien Porque por ejemplo Aquí esta madre Se lo debongo a Kang Esto por ejemplo se lo doy a Zep Esto se lo doy Y ya no, esto Si bueno Veintitres libros Veintitres libros What the fuck Creo que nunca haya conseguido tantos libros En un solo lugar Pues ya es todo Parece que aquí ya acabamos Ahora vamos por El líder de los Caníbales Dijiste, ¿no? Está en la capital Dead Cat, ¿no? Y cuatro núcleos de ahí Así, wey Qué pedo Nunca había encontrado tantas cosas En un solo lugar Es que sí, definitivamente Este lugar está muy difícil de entrar Si no tengo un equipo tan OP Estaría muy difícil de entrar Ahí hay alguien que va a la cima de la pierna Es Horse Vamos a pararnos Y vamos a entablellarle La pierna a Horse Ahí está Sí, Dead Cat, ok Eh, ¿pasa algo si matamos al líder de los caníbales? O no pasa nada Bien Dice Él A El Él Dice T Él Él Gracias por ver el video. 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 Y... ¡Soy cabezón, Simón. Exactamente. Ahí está la capital de los canibeles. Esa mamadilla. Llegamos bien... ¡Soy cabezón, Simón. Estos canibeles. ¿Qué, güey? Se nos vienen encima... Se nos vienen encima como si pueden hacer algo. Mira, 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 mira. ¡Soy cabezón, sí. ¡Soy cabezón! ¡Soy cabezón! ¡Soy cabezón! ¡Soy cabezón, sí. Toma cinemática. ¡Soy cabezón, sí! ¡Soy cabezón, sí! ¡Soy cabezón, sí! ¡Soy cabezón, sí! Este güey es el líder. El jefe de caníbales. Aquí está, ¿no? Es este, ¿no? El que dices tú. Él. Es él, ¿no? Es uno blanco. Ok. Ok. Ah, mira. Aquí iba a varios... Ah, no, no. Nada más hay un jefe. Así que había varios jefes. Pues al menos tiene recompensa este vato. Separados al nacer. Simón, güey, qué pedo. Estaban peleando mano a mano. Eh... Takeshi... Primeros auxilio a este vato. Para que no se muera. Y nos lo llevamos como recompensa. Los demás andan ahí partiendo de la... Ah, aquí está. Este güey. Trae una espada. Gran mago caníbal. Ahí está el horse. Eh, de Isep. Echale una mano al de horse. Por favor. Y Takeshi se encarga de que se cuide. No se muera para llevarnos como recompensa. Eh... Recoger. Ah, ya se murió. No aguantó nada el vato. Inconsciente. Vamos a también dar el primer auxilio. No se vaya a morir. Tontos. Ah, ya. Mira estos vatos, güey. Mira cómo nos los echamos. Eh... Takeshi... Recoge este vato mejor. A ver, ¿qué tiene este vato? Lo haría de robo x. Eh... Recoger. Y... De Isep. Llévate este vato. Listo. Toda la... Esta madre aniquilada. Toda la aldea caníbala aniquilada. Dice, no sé por qué apenas tiene 40 de ataque. ¿Por qué? ¿Normalmente es más fuerte o qué? Oye, Kang anda allá. Anda... El loco anda acá, güey. ¿Qué pedo? El vato se fue a perseguir el caníbal, güey. No deja nadie vivo el vato. No había nadie más por aquí con recompensa para llevárnoslo. Aquí hay otro jefe caníbal, ya. Vamos a hacer los primeros auxiles de este vato. Vamos a hacer los primeros auxiles de este vato. Eh... Qué gran desesperación. Mira cómo fue como por un paseo por Rosy. Qué gran descepción. Dice, sí, sí, sí. Fue súper fácil. Aquí hay varios jefes caníbales. Vamos a llevar a todos los que podamos. Para entregarlos. Sí. Sí, estuvo facilísimo. Eh... Ya que estás aquí ahora, tú llévate a este vato. A ver, otro jefe caníbal por ahí. Aquí hay otro jefe. Pues ya está muerto. No tiene recompensa. Güey, es que matamos sin querer también. Estamos tan fuertes que los matamos. No, verdad, ya no hay nada más. Ya no hay más jefes caníbales por aquí. Qué onda con el lago de sangre. Sí, verdad, aquí para mojarse un rato. No tiene recompensa. No hay loot aquí. Nada más para saber si me meto a lootear o lo dejo por ahí. Vamos a ver. No hay nada por acá. Componentes electrónicos. No, no hay nada para lootear en este lugar para esa. Libro. No hay nada, no hay mucho. No hay nada que liberar. Sí hay. Ah, a ver qué hay aquí. Piernas amputadas. Te gusta correr como Naruto era. Ah, no, mentiras. Huyendo los vatos Como los cobardos que son Ah mira aquí hay Es verdad Tenemos una obra de arte Tenemos Esta madre de alto nivel Diario de cautivo Vamos a llevarnos esto ¿Quién tiene espacio en su mochila para llevarse? Tú ya llevas cargadilla Tú también Ruca supongo que no lleva nada Sí Ruca ven para acá Ruca se lo va a llevar, digo Ruca, René Vamos a llevarte esto Esto no me importa Esto no me importa Esto sí me importa Vamos a vender todo este cochinero Esto Y esta acá Tiene Aquí no hay mucho Armas Supongo que esta la podemos vender Voy a llevar este cochinero Nada más Lo demás Lo vamos a dejar El diario ¿Ya viste que tenía un diario? Diario, perdón Y se sentía la sensación de que estábamos siendo vigilados Y así era Vinimos en nuestro campamento durante la noche Nos sacamos nuestros garros Y nos arrastramos al resto del pueblo Nos demargan a lo mejor Ah, este es el diario del que vivió aquí Es el diario No hay más Parece para lootear Definitivamente ya se acabó aquí el loot Pues nos vamos A ver Vamos a reunirnos todos aquí en medio Y los entregaremos a las ciudades unidas O A naciones sagradas ¿Cuál es la más cercana? Arminio No me acuerdo que se llamaba así Oye, y le cambiaron el nombre Esto no se llamaba así Esto no se llama Arminio ¿Cómo se llamaba? Bueno, se va a leer el fin del mundo Pues sí podemos pasar por el fin del mundo Pero Pues vamos a ver qué pedo No se puede entregar en el fin del mundo Según yo Estos datos tienen que entregarse en una ciudad de las ciudades unidas Eh, aquí está yendo lento Oron Por la carga Que lleva Oron en su espalda Por esto, ¿verdad? Ahora sí va lento Eh, pues vamos a pasarle un arma A A Kotechi Ya que Pues realmente no No lleva nada 17 Así, ¿no? No le digo por los canibales Le digo por A la madre Por el enjambre Uy, es que son Desquiciados Y esta mamada Qué bueno me acordaba que existían estos datos Por los enjambres Vamos a ver Si hay alguno que se vea bien Que tenga alguna buena habilidad Lo contratamos Si no, no Nada es porque cae de paso Vamos a adelantar el tiempo Para llegar rápido Oye, hay una ruina aquí ¿What? A ver Ah, son estos de aquí No creo que haya mucho, ¿eh? Vamos a ver 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 No, no hay nada No se reclutan a todos los que veas Exactamente Aquí hay una aldea caníbal Me da risa que las aldeas caníbales Son más grandes que la propia capital caníbal Vamos a pasar por el medio Sin ningún tipo de vergüenza Con su líder en el hombro De hecho, si no me equivoco Cuando empiezas la partida de caníbales Creo que empiezas en este lugar Sí, creo que empiezas aquí Aquí o por acá ¿Qué es eso? Bueno, sale Seguir arrasando Ahorita no Tenemos que entregar eso ¿Esto qué es? A ver Ah, son ninjas Flood Sam Ya estamos en la zona de los Flood Sam Sí me gustaría seguir arrasando Pero Traemos prisa Que pronto tengo que ir por la escena Y si no alcanzo A entregar a los A los güeyes estos en stream No voy a poder jugar Porque voy a tener que dejarlo pausado Hasta que los pueda entregar ¿Qué hacen tan lejos de su casa La Flood Sam? Pues tiene toda esta zona, ¿no? Cubierta Hay un montón de Outposts por aquí De hecho, creo que este building También es de ellos Y este de acá También es un refugio de Flood Sam Hay varios refugios de Flood Sam Por toda esta zona Aquí hay caníbales, ¿no? Estos son caníbales también Es Simón No Sí, esos son para colgar a gente De caníbales Ay, 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 ay Podemos ver qué hay aquí No me acordaba que No me acuerdo Pero no me acuerdo Qué hay en este lugar Porque Es que vinimos Ignoramos totalmente Todos los que estaban aquí Vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué otros qué hacen? Casado de tecnología He hecho un ojo Vamos a ver qué hay aquí Este es un No se puede reclutar No se puede reclutar Comprar comida De hecho vamos a comprar Vamos a pasarle Acá aquí en un Una porción Ya, supongo Vamos a ver los siguientes bares A ver si hay algo ¿Eso qué es? No hay nada aquí Z Casado de tecnología Este güey no lo puedo contratar Seguramente Nah F No hay nada aquí Este güey ¿Qué hacen? Es un casado de tecnología Oye, ¿qué pedo con...? Es un príncipe, ¿no? Los príncipes no son tan comunes Si no me equivoco Así que andan sueltos No hay ningún hype Que pueda contratar en este lugar Bueno, la siguiente cabaña No, aquí no Ah No, aquí tampoco Acá Aquí tampoco hay ningún hype Jafar A ver acá Oye, pues no va a haber ningún enjambre aquí Ya sabe Ya sabe Tecnología Oye, no hay ningún hype Que pueda contratar No había ninguno What? No había nadie A ver acá Está vacío esto El segundo del bar principal Está acá No, no vi Ahí está, checo Es verdad Es verdad No hay nada aquí Que pueda comprar Vamos para acá Guardia No, no hay nada aquí arriba Tampoco Son puros guardias Lo que hay aquí arriba Y Abajo Hay un cazador de tecnología Un príncipe Pero para contratar No Había puros chamus clandeses aquí Un pacificador Del reino check Y ya No hay mucho más Vamos a Aquí No había ningún hype En este lugar Tal vez allá Sí Dónde voy Carita triste Ni modo Allá donde vamos Va a haber seguramente Porque En las ciudades unidas Suele haber más Skypes Ya ves que ahí En arañazo Como tienen Skypes obreros Suele haber más Spine Canyon Eh Pues aquí A partir de aquí Ya estamos en Desierto Casi Casi Bueno ya Esto es desierto ¿Esto qué? ¿Qué dices? Ah Sabes que los fanáticos Son bastante Antitodo ¿Verdad? Supongo que se refiere a ¿Quién dice esto? Lo dices tú Lo estás diciendo tú El de Isef A ver que luego se avienta Reclutas a los esclavos Hyves Tienen locura racial Temen cualquiera Diferente A sí mismos O sea Ahí estoy hablando De las De las naciones sagradas Porque estamos aquí De nuevo De hecho sí Yo creo que Vamos a rescatar Algunos Algunos Esclavos De las Naciones Unidas Vamos a rescatar Todos Y Vamos a reclutar Algunos El peor es que No me quiero ni Amistar todavía Con las Naciones Unidas Primero voy a tener Que Eso de ahí ¿A qué? Puño de Okran No me acuerdo De que estaba Eso ahí No quiero ni Amistarme todavía Con las Naciones Unidas Porque Quiero reclutar Algunas Que se Encuentra En ese lugar Entonces De momento No vamos a Atacar Aldeas Esclavas Pero ya que Tengamos a todos Los reclutos Que estén ahí En las Ciudades Unidas Definitivamente Nos vamos a poner A atacar Las Las aldeas Así Sagradas Sagradas Perdón Las aldeas De Esclavos Descubierto Atalaya ¿Dónde estoy en la atalaya? Acá ¿Dónde está la atalaya? No lo veo No lo veo en la atalaya Está por allá arriba En la colina No lo alcanzo a ver Oye Creo que por esta zona Tampoco había estado Mucho Suelo pasar por abajo Por acá Estos que son Nación sagrada No recordaba Que estaban tan al norte Yo pensaba que No se movían tanto Para acá Ahí hay cosas Tendría que ir para allá Porque casi no he explorado Esa zona Wow No mames Qué pedo Esa zona No la había visto mucho Aquí está la atalaya Aquí está No creo que haya nada Aquí ¿No? Va a dar la pena entrar Para ver qué pedo Oye Ya me tengo que ir No pasa nada No te preocupes Ya casi termino el stream Voy a entregar a los A los Caníbales Y ya Cierro el stream Porque tengo que ir por cena No te preocupes Estuve con calma Nos vemos después En otro stream Gracias por haberte pasado Aquí está platicando un ratillo Espero que hayas disfrutado Descubierto Puesta avanzada Acá Supongo que toda esta zona Es zona de Y se había vivido Una ciudad entera Arrasada En un solo día Por la nación sagrada Asaron vivo Al noble cabecilla En el nombre Okan Y se llevaron A los más jóvenes Hasta Renacimiento WTF Chao Nos vemos Vamos a decir No me sé la historia Esa de que habían arrasado Toda esta zona Los de la nación sagrada El gran desierto Ya estamos en el gran desierto Es una zona gigantesca El gran desierto Es una zona gigantesca Llegamos a Arminio Y les entregamos Estos huellos A ver que nos dan Bueno Aquí nos van a dar Cada uno Su recompensa Pero aquí Quiero ver Cuanto nos sube La relación con ellos Si tuviera Con los cheques Probablemente Los entregaría Los cheques Pero no No se puede Oye que es esto Son como naves No Naves espaciales Bueno Quien sabe Estos de acá Que son Cranjeros rebeldes Ah no Si tienen los cheques Ah pues los entregamos A los cheques No Solamente estos Tienen con las naciones Si ah pues El jefe jefe Lo entregamos A los cheques Solo entregamos A los pequeños A las naciones unidas Ah pues perfecto No me he dado cuenta De eso El jefe jefe Lo entregamos A los cheques Espero que haya policía Aquí Ahí está la policía Ahora necesitas una venda Trabajaré A cambio de comida A los cheques Estos güeyes ¿Qué son? Campesinos Imperiales Aquí hay Aquí hay Aquí hay ¿Lo puedo Contratar este güey? Si Si puedo contratar, no lo contrato. Abandonando a tus hermanos. A ver qué dicen estos vatos. Estamos en esto juntos, así que prometemos juntos. Por los vatos tienen hambre, ¿verdad? El vato está ofreciendo esa de trajas por mí. Juntos, yo me cuido a mí y solo a mí. Pero da igual, tío. Pero pareces un rarete de todos moda. Puchinguito me de lo a tú. Puchinguito me dejo. Pues entregamos. A ver, este dato tiene recompensa a Naciones... Ciudades Unidas, perdón. Ciudades Unidas. Y Ciudades Unidas. Ustedes tres. No, metías tú, no. Tú, no. Deyssef. Vamos a entregar a estos güeyes. Ya te lo. 10.000 cats. Ruka. Siguiente. Y otra. Está 30.000 de cats En un ratito nada, por entregar a los jefes Listo Pues ya, vamos a terminar por aquí El siguiente stream, vamos a entregar Al gran mago Hannibal A los cheques, para que nos den La reputación Y pues vamos a pasar un ratito Aquí a ver qué pedo, a ver qué puedo comprar La siguiente, pues nada Yo creo que vamos a terminar por aquí, voy yendo Y pues nada, nos vemos a la siguiente Espero que hayan disfrutado y gracias por acompañarme A platicar un ratito de Isef y Omega Y también se pasó por aquí un ratito También Scar, que no estuvo tanto tiempo Porque yo no puedo estar por el lag Pero bueno, gracias igual por estar aquí Nos vemos en el siguiente, bye